Nos encontramos en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, específicamente en el servicio de gastroenterología, dando inicio a la reapertura de nuestro servicio con la realización de procedimientos y estudios endoscópicos. El día de hoy con un paciente con un cuerpo extraño que acude para la realización de una endoscopia digestiva superior. También ofrecemos a nuestros pacientes del área de la emergencia, estudios de ecografía, equipos de electroquirúrgicos. Agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra ministra de salud Magali Gutiérrez y nuestro gobernador Rafael Lacaba. Gracias por ver el video.